Tengo a los míos hablando italiano, de lunes a viernes solo comen pasta Tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobi y no es roca nata Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esto de Lali en vivo Vamos a ver que tal está ¡Uno! ¡Lali! Lali en vivo Lali en vivo Lali en vivo Lali en vivo El mundo no existe Tus manos no me meten Cuando nos vas a estar Llegar al final del eclipse Al final del eclipse La intro Si te vas a trampar Si te vas a trampar Si te vas a 끝zar Ya, voy a desir a Beautiful Es que te vas a trampar Si te vas a trampar Que pasa? Que pasa? Todo el mundo no existe Los hermanos son de mi piel Vamos a sustrar Todo el mundo no existe Buenas noches, carofate 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 Buenas noches Buenas noches, carofate Buenas noches Buenas noches, carofate Buenas noches, carofate Buenas noches, carofate Buenas noches, carofate Buenas noches ¡Suscríbete! Bien para el fútbol de la iglesia. Con ganas están, con fuerza. Acá la pregunta, queridos amigos, es muy simple. ¿Están con ganas de pasar la increíble? No, ya me retiro, me vuelvo... ¿Están con ganas de pasar la increíble? ¿Están con ganas de pasar la increíble? Vamos a ponerlos a prueba, esto dice así. ¡Dice! Lo siento, lo siento, es que no... Es mi mejor momento, hago lo que siento. No tengo que dar explicaciones y no quiero. Escucha el sentimiento, yo lo dejo abierto. Me enredo con nadie, solo me... Me siento mejor así, la libertad dentro de mí. Solo quiero desistrar, no me pienso volver a... ¿Cómo dice? No tengo que dar explicaciones y no puedo... No tengo que dar sla... Pequeña quearla es mi palabra, yo lo dejo abierto. No tengo que dar lic ... No tengo que dar lic ... Y ahí se corta ese pedacillo Ok, ok Bueno, hasta ahí está Yo Vayan a escuchar la entrevista de Lali Donde dijo que se tenía que preparar mucho físicamente Entiendo por qué, o sea, la pura intro Todo el baile que ya hubo y todo ese Showsote O sea, y no es cualquier baile, o sea, los movimientos Son como súper fuertes acá Como que, en general es la onda Del baile, así como mucha fuerza Demasiada energía Todo muy dark también, siento que va muy a dos Con la cura de disciplina O sea, por las cadenas, los visualizers Que se vieron desde el principio Su look, o sea, hasta incluso En la música se escucha como muy rockerona El asunto, la verdad Ok, pero entiendo Entiendo toda esa preparación De la que habló Lali en su día Por todo esto O sea, la intro y Exacto Sí, bien Pues la intro apenas Exacto Bien, pues nada Eso fue todo por la reacción de hoy Pueden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y le damos nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Adiós Adiós